1, 2, 3, te toco Y así arrancamos chicos, el vlog 47 Espero les guste, este es un video así como la vez anterior de que recibimos lo que es la bolsa solidaria Así es de que espero les guste, les voy a tratar de hacerlo similar al que hice la vez anterior ¿Para qué o qué? Paso a paso de cada producto que viene en esta bolsa Es la segunda entrega que está haciendo lo que es el gobierno Así es de que tienen que dejar su like y suscribirse para que nosotros sigamos traéndole buenísimos videos Y sigan pendientes chicos porque antes que todo siempre agradecido con nuestro señor ahí presidente El tío Bukele para que nos siga ahí regalando más víveres Vas a llevar fuego desgraciado, componente perro Y pues no les cae nada mal esta bolsita chicos Así es de que espero les guste chicos Así damos inicio al vlog 47 de la bolsa solidaria Señores Demole Bueno señores y continuando con el video Ahorita les voy a tratar de enseñar paso a paso cada producto que viene aquí en la bolsa Así es de que vamos a ver que nos está regalando nuestro presidente Puta que ofertón Lo que es, este, pasta se ve que vienen bastantes, este, bolsas La verdad que si vienen bastantes O sea, vienen ahí para estar comiendo pasta un buen rato No mames cabrón Y si la verdad, este es lo que más trae la bolsa Pienso yo, o sea, no he visto todavía el fondo que es más bien Ahí pueden chequear ustedes de que vienen bastantes bolsas de pasta Gostoso, dice ahí Así es de que bueno, este Siguiendo con el video chicos, este También viene lo que es Aceite patrona, dice Pues si wey, no mames Siempre viene bastantes cosas básicas Y la verdad, este, lo que tampoco puede faltar es lo que es la La leche que es, este, de esta Se llama campestre También viene leche Para que ahí, este No se pongan ahí bien ronconchones Sustos que dan gusto Y viene más leche, viene otra bolsa de leche La verdad que, o sea, está, está bastante Genial, verdad, que, que, que le regalen a uno, eh Esto sí, no sé, que, que será esto Ahí a... Café Café Café, eso ¡Pendejo! Bueno, la verdad que esto es Es café, señores Este, también ahí para que se echen ahí en las tardes Con el pan dulce ahí con la semilla Sí, sigue hablando, idiota Esperenme, chico, esperenme Vienen lo que es, este, atún Creo que en la, en la, en la bolsa anterior, este Venía también lo que es la Así también, este, atún Lo averiguaremos Ahí se lo voy a mostrar, chico Eh, ustedes han ahí su comparación, este, con la bolsa, con la bolsa anterior Si creen que estaba mejor la anterior o esta Pero igual, como les digo, o sea, como dice, a lo regalado no se le busca la... Eso es parte de crecer, Timmy La harina de maíz Doña Blanca, dice También viene ahí harina para que se echen ahí sus tortillas O pongan ahí a la bicha, ahí a hacer la paja, ahí haciendo concurso No me importa si eres rico, no me importa si eres pobre La harina Bueno, la vamos a poner por acá Y yo creo que solamente eso sería, no sé, como les digo, no me acuerdo Que era exactamente lo que venía, este, en la bolsa anterior que nos entregaron Pero, eso es lo que viene, o sea, y pensé que era de que andan mentira Ahora ya no, ya las cosas no las entregaron Bueno, al menos aquí en el área donde estoy yo, o sea, entregaron en esto, lo que es como sajitos Porque, yo pienso que se viera así, mejor, para que la bolsa anterior ahí Se lo voy a enseñar así de cerca para que ustedes chequen Así es de que, me parece bien la presentación Así es de que chicos, como pueden notar, este, esto es lo que viene en esta, en esta ocasión No sabemos si más adelante en un futuro, este, van a seguir, este, entregando para que... Cha, oilo Que ya, este, este producto, ya nos ha llegado aquí a nuestro hogar Yo creo que todavía, algunos de ustedes, a lo mejor todavía no les ha llegado Pero, ya va a llegar en cualquier momento ahí, este, el personal del gobierno a hacerle las entregas Así es de que en esta pandemia, eh, nos ha ayudado bastante lo que es nuestro presidente El tío Bukele ¡Qué buen servicio! Sigamos traéndole buenísimos videos Bueno señores, acción de que espero les haya gustado este vlog especial de lo que es la... Bolsa solidaria de lo que nos está entregando el gobierno Espero les haya gustado, como les digo siempre, dejen su like y suscríbanse para que nosotros sigamos Traéndole buenísimos, traéndole buenísimos videos señores Y aquí, este, pueden seguiar, esto es lo que nos ha entregado nuestro canal Bukele Espero les haya gustado este video, eh, de la bolsa solidaria señores Es de que, nos vemos en un siguiente video Porque nosotros, seguimos chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que la gente debería de venir con 15 segundos de trailer para ver en qué te estás metiendo al enamorarte de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a llevar juguito de toronja Va a llevar hojitas de menta Unas rodajas de chile jalapeño Mezcalito alerón Trituramos todo ahí dentro Secamos duro Servimos Agua mineral al gusto ¡Salud! Si estás sola y triste, no te preocupes Aquí está mi hombro para que pongas tus piernas Para que tú veas la cosa de la vida Tú luchando por tener un buen trasero Y al final te engañan con la que no tienes Disculpe ¿Sí? ¿Usted es salvadoreño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí le tengo su pupusa ¡Ay! Mire, y son de queso No jodame Llegó un lugar y el agua hacía todo el mundo ¡Pam! 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 ¿Qué es la que hay? ¡Alcá! ¡Ey! Dame un break Estoy flaquito No puedo coger ningún tipo de virus ¡Pam! 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 ¡ ¡Suscríbete!